¡Suscríbete al canal! Mi mamá y mi abuela He luchado seis años por la visita de mi hijo Me es difícil emocionarme Vamos a pedir al director que nos grabe esta parte Para que queden privados entre ustedes Para que usted tome conciencia De lo grave que está afectando a su hijo Esta situación que usted como madre Tiene la obligación de manejar Muy buenas tardes, se abrió la sesión Doña Paola y Doña Romina Y Don Carlos que está en el backstage Bienvenidos todos Doña Paola, ¿cuál es su caso? Mi caso es que Yo quiero proteger a mi hijo En pandemia Quiero ver si se puede mi hijo quedar En su hogar Para poder cuidarme Yo y mi mamá Porque mientras que mi hijo... ¿Con quién vive su hijo? Conmigo y mi mamá Y entonces está ahí, me imagino, ¿no? Está también con visita Ah, pero con la relación con el padre Sí ¿Y qué quiere? ¿Suspender esa relación? No, no la quiero suspender ¿A qué se refiere? Quiero ver si se puede quedar A ver, el padre igual lo puede venir a ver y todo Pero quiero ver si el niño se puede quedar en su hogar Para yo poder cuidarlo No la entiendo Por lo que usted me está diciendo El niño vive con usted Sí Está en su hogar Sí Entonces lo que tiene es una relación Sí Con el padre ¿Esa relación está fijada por un tribunal? Sí ¿Y por qué no quiere cumplirla? No, si se está cumpliendo la visita ¿O por qué quiere suspenderla entonces? No, no la quiero suspender Solamente quiero saber si el padre puede ver el hijo en el domicilio Ah, que lo vea en su casa Sí ¿Por qué? Porque ya estuve ya un día con una visita el 25 de marzo Ya un día llegó el niño enfermo Y lo fuimos a hacer el examen Yo me lo tuve que hacer porque no lo quisieron hacer a los dos Y salí que estaba positiva en el COVID Pero si el padre va a la casa la relación es la misma Sea en su casa o sea afuera Va a seguir teniendo relación con el padre Y por lo tanto podría haber un contagio Si es que es eso lo que teme Eso va a ocurrir o fuera de su casa o dentro de su casa Si es que realmente el temor suyo es que el padre lo contagiara de algo Sí, pero ahí quería ver en qué solución podía haber ¿Qué edad del niño? Seis años Y bueno, obviamente está separada del padre ¿Hace cuánto que está separada del papá? La edad del niño, seis años ¿Nunca vivieron juntos? Cuatro meses ¿Cuatro meses vivieron juntos? Sí ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos como pareja? Yo creo que como seis meses ¿Sueve meses de relación? Más o menos Tuvo un hijo y se separaron Sí ¿Por qué tal? Conviví con él pero él me tenía viviendo en mal estado La casa no estaba habitable El niño dormía en un colchón Dormía en el coche Yo dormía en un colchón Una cama chiquitita Que apenas cabían dos personas Y Todo incómodo Y además Habían ratones en la casa Yo no sabía qué hacer Entonces Tomé la decisión Y me quise ir con mi mamá ¿Esa fue la razón Por la que terminó la relación? Y Se terminó todo ¿Y usted no conocía las condiciones En las que él vivía Antes de tener un hijo con él? No ¿Y por qué tuvo un hijo De una persona que no conocía entonces? Solamente Me di cuenta A última hora ¿Y esta relación directa y regular Está fijada por un tribunal? Sí ¿Y qué dice? ¿Cuál es el acuerdo del tribunal? Traje las visitas Todo Tiene Días jueves Cada 15 días Que son Sábado y domingo Vacaciones de verano Ya Ok Perdón señora ¿Qué es lo que usted Le aconseja Cada segundo A cada rato? ¿Cuál es su relación con la señorita? Yo soy la mamá Si tiene algo que decir Dígalo abiertamente Ah no Lo que pasa es que Si está bien El joven acá Es muy agresivo Por eso que yo protejo Acá A mi nieto Porque Él Nació y se crió Con Con nosotros El joven Siempre Digamos Ha sido Una persona Agresivo Peleador Insulta O sea entonces Me está diciendo Que todo lo que me contó su hija De que en realidad Quiere Restringir O O suspender La relación directa Con el padre En razón de la situación De pandemia No es real Sino que es real Es El argumento real Sería de por qué Él es agresivo Y por qué A usted le gustaría Que no se relacionara Con el padre Por la necesidad del padre No No El niño nunca se le ha quitado A él El niño nunca Nunca A él se le ha negado La visita Entonces ¿A qué se refiere? Lo que pasa Que Él ha sido Una persona Muy Respetuosa Con nosotras Él La insulta Ella está enferma Digamos Bueno De Estema nervioso Porque Él la tiene Con el autoestima Por el suelo No viven juntos Hace seis años Dijo la señora Sí Nosotros Por eso De qué manera Él la agrede O le Menoscava la autoestima Supuestamente No viven juntos Con mensajes Mensajes Verbalmente En la calle Por la casa Hace Digamos Bueno La navidad Del año antes pasado Le dijo Que se quedara Ella con el niño Digamos Y el día Y al otro día Él iba a buscar Su niño Y resulta que Él llegó El mismo día De la navidad Y haciendo escándalo Estábamos con mi hijo Con mi nuera Con el suelo Entonces les pediría Que aclararan Más precisamente Su petición Usted me dice Según usted Que es por Por razón De la pandemia Sí Usted quiere que La relación directa Irregular Se realice En su casa Su madre Dice que Esto es en razón De lo supuestamente Violento O agresivo Que es este caballero Entonces ¿Cómo se condice Que su mamá Encuentra que el caballero Es violento Y usted Me esté pidiendo Que el caballero Entre a su casa No A la casa No entra Y entonces ¿Qué hacemos Con la relación directa Irregular Con el hijo La visita Fuera De la puerta De ahí De la calle Hay que recibir Al niño Nosotros se lo entregamos Ya si no hay Ninguna Y eso es La relación Que tienen establecida Sí Sí Pero lo que pasa Es que Lo que nosotros Pedíamos realmente Que no se fuera Era que el niño No se vaya de la casa Con él Porque él quiere su casa Quiere dormir en su cama Disculpe Bajadera Y a lo mejor Estoy muy cerrada Pero no lo entiendo No me entiende No lo entiendo Usted me está diciendo Quiero que el caballero No entre De la puerta Para afuera De la puerta Para adentro Que llega a la puerta Y se lleva al niño Después me dice Porque entonces No quiero que saque Al niño para afuera Porque hay pandemia ¿Y dónde hace La relación entonces? No, una visita En la semana Solamente Hay la Que no duerma afuera ¿Sí? Que no duerma afuera Que no duerma afuera Lo que queremos Es que el niño No duerma afuera Eso es lo que le queremos ¿Por qué? Porque nosotros Ya estuvimos Contagiados Por la pandemia Por la pandemia No queremos que el niño Se quede afuera El niño quiere su cama Su casa Eso quiere él ¿Lo quiere el niño O lo quiere usted? No Bueno Lo queremos todos Resulta que el niño Mi nieto es como un A ver Le explico El derecho De tener relación Con el padre No se la queremos quitar Es un derecho De nuestros hijos ¿Sí? Y solo un tribunal De la república O por acuerdo a los padres Se puede restringir Se puede suspender Se puede modificar Entonces Y cuando el tribunal Revisa situación Tiene que ser Por una situación Grave Entonces hasta ahora Ustedes han sido Bien ambiguos En un principio Me dice ella Quiero que la oficina Se haga en la casa Después usted me dice No, no puede entrar a la casa Porque es violento Ahora quieren que se hagan Pero que se hagan afuera Entonces Es bien ambiguo Lo que ustedes están pidiendo No Lo que pasa es que Bueno Igual se pone con todo esto Igual ha estado un poco Bastante nerviosa Y como que Se le olvidan las cosas Igual Yo nunca he estado En una situación de esta Porque la verdad es que Yo nunca he querido tener Digamos Peleas con el joven acá Porque el joven Los escándalos No me gustan Para nada Pero yo veo a mi hija En esta situación Que hace rato Que queremos solucionar Y no la hemos podido solucionar Porque Él siempre está pidiendo Visitas Visitas ¿Hace rato? ¿Cuánto rato? Demandas a mi hija Siete años Y la pandemia Solo es tu último año Pero siete años Que lleva acá Con molestad A mi hija O sea la razón real Con demandas Con Entonces la razón De la dificultad De la relación directa y regular O visitas Como usted la llama Con el padre No es la pandemia Don Carlos Usted está escuchando Y ha escuchado Todos los argumentos De la parte ¿Qué tiene que decir? Sí La verdad es que Me he querido mantener Callado Para que ellas terminaran Para dar mi versión Mi versión Y la verdad es que Sí Efectivamente Yo tuve una relación Lamentablemente Fue muy corta Y Nosotros habíamos terminado Antes de yo Saber que Ella estaba embarazada Cuando ellas me comunicaron Que ella estaba embarazada Yo hice lo posible Le dije que Que me hacía cargo del niño Porque nosotros ya habíamos terminado La relación Le pedí que se fuera a vivir con ella Porque yo la verdad Es que tenía muy mala Muchos desacuerdos con la abuela La verdad es que Debo decir Que no tenemos O sea Estaba la relación Con la abuela De su hijo Viene desde el principio Desde siempre Desde siempre Desde cuando nos conocimos La verdad es que Somos personas totalmente distintas No somos afines ¿A qué se refiere? Yo por ejemplo Tengo otra Otra Forma de vida No sé Levantarme más temprano Trabajar Trabajólico Y conducta así Que nunca llegamos a acuerdo en nada Entonces Con el tiempo Se fue deteriorando la relación Y cuando yo quise Ser parte del tema De la crianza del niño Le pedí a la madre Que por favor Me dejara entrar al parto Y la abuela Se interpuso Que ella quería entrar al parto Tomó las decisiones Quería tomar las decisiones De las cosas Que comprarle al niño Y todas esas cosas Ella se fue Efectivamente a vivir conmigo Duró muy poquito tiempo Muy poquito tiempo Tres meses Dijo ella Un mes Un mes Un mes Sí, un mes Dos meses No creo que haya sido más Guille conocía Ella se había quedado muchas veces En mi casa Ella conocía mi realidad Mi casa Gracias a Dios Era de mi padre No era una casa nueva Moderna Era una casa antigua Adobe Pero tenía todas las condiciones Para vivir normal Yo igual En esa altura de vida Yo tenía 25 años No tenía grandes recursos Mi papá recién había fallecido Y quedaba muy endeudado Y aún así Hacía lo posible Por surgir Y arreglar la casa Para que ella estuviera cómoda Pero lamentablemente La cultura familiar de ella Es totalmente distinta a la mía Levantarse temprano No es algo de ella Entonces empezaron Muchos roces Yo debo reconocer Que caí En el error de discutir Muchas veces con la abuela Porque la abuela Pasaba muy metida en la casa Era muy Se interometía mucho Dominando la situación Y queriendo mandar en casa Lo que conllevó A que ella se fuera Se fuera Se fuera con la madre Yo mismo Fui partidario Y se fuera Yo traté de regular Estuve el primer año Sin visitas No me quiso dar visita Hice muchas actas De mediación frustradas Porque no me quiso dar visita Aparte de las visitas Yo la demandé A ella en mediación Para establecer Una pensión de alimentos Que está vigente Que hoy día se cumple Que fue a través de mí Y con el tiempo Logré demandarla Para el régimen de visita El régimen de visita Que estaba también vigente Y el régimen de visita Ella la verdad Es que es un problema De toda la vida De que antes que el niño naciera Ellas no quieren Que yo tenga contacto Con el niño La verdad No lo entiendo No lo entiendo Porque ellas creen Que yo quiero Quitarle al niño Y esa es la verdad Que no es verdad Yo lo único Que siempre le he pedido Es cumplir el régimen de visita Debo reconocer Debo reconocer Que en primera instancia Yo cometí el error De caer en el juego De la abuela De discusiones Muchas veces la abuela Me gritaba Que el niño No era hijo mío Yo cometí el error De discutir con ella Yo la verdad Es que la mamá del niño La verdad Es que la encuentro Una víctima De la abuela La abuela Es la que la presiona Que haga todas las cosas ¿Usted está viendo A su hijo? ¿Tiene Su pendiente relación? Yo tengo Hoy día un régimen de visita Que está establecido Por el tribunal de familia Que mencionó la señora Que dice Un jueves Sábado y domingo Por semana por medio Y eso es con pernoctación O sea, usted lo retira el sábado Y lo devuelve el domingo Claro Y lamentablemente Estas visitas Nunca se han cumplido De los seis años Que tiene el niño Yo con suerte He podido verlo un año Lamentablemente No pude verlo Los primeros ¿Y ese incumplimiento Es esporádico? ¿Una semana así? ¿Dos no? ¿Cómo es eso? Ha sido por temporada Porque yo a través Tengo muchas demandas Por incumplimiento Del régimen de visitas Se han colocado Ordenas de premio Contra ella El tema de la pandemia Hoy día Ha sido una excusa Solamente para no verlo Pero esto es de siempre Antes era por el polvo Por el frío Por el calor Doña Romina Madre de Doña Paola Se refirió a que Había muchos antecedentes De violencia Insultos Agresiones verbales En la relación Incluso La última fecha Que indica Sería Navidad Año nuevo Del año antepasado ¿Eso es efectivo? Mire Dicieron que era el niño Que yo era el portador Del coronel Tienes que hacer algo Con tu vida Mostrándote Estás siendo dominada He luchado Seis años Por la visita De mi hijo Me es difícil Emocionarme Vamos a pedir al director Que nos grave Este parte Para que queden privados Entre ustedes De lo grave Que está afectando A su hijo Esta situación Que usted como madre Tiene la obligación De manejar Buen lunes Para todos Muchas gracias Por acompañarnos Sé que está metido Con el caso Está muy bueno ese caso Y vamos a volver En un ratito Después de este consejo Isi nos ha demostrado Que cuando un hogar Se renueva También lo hacen Quienes viven en él Ejemplo de ello Es la historia de Cristian Un joven con discapacidad Que ha luchado Por su independencia Y mejorar Su calidad de vida Una nueva terapia de hogar Hizo realidad A su sueño De un hogar cómodo Con un baño Totalmente adaptado Para facilitar Su desplazamiento Y fortalecer Su autonomía Gracias a Isi Sus colaboradores Y la fundación El mejor cambio Por renovar El amor Por este hogar Y estábamos viendo La historia de Paola Que venía acompañada Por su madre Y el padre Del hijo Que tenían Reclamaba Que no estaba teniendo Una relación directa Irregular Constante en el tiempo Con el hijo En simple Que hacía rato Que no lo dejaban Ver a su hijo La madre decía Que no Que era efecto De la cuarentena De la situación De COVID Pero al poquito rato Empezamos a Desentrañar Que intenciones reales De que se mantuviera Esta relación Con el padre Parece que no había Ni de parte de Paola Ni tampoco de parte De la abuela De este niño Sigamos viendo Había muchos antecedentes De violencia Insultos Agresiones Verbales En la relación Incluso La última fecha Que indica Sería Navidad Año nuevo Del año antepasado ¿Eso es efectivo? Mire Hay unas demandas Por violencia Intrafamiliar Que han estado Causadas En el tribunal De San Fernando Se causaron Se ingresaron Pero han sido Por tonteras No han quedado En nada Ellas cuando han llegado Al tribunal A demandarme Por violencia Intrafamiliar Realmente lo han hecho Con la intención De alejarme del niño ¿Cuándo fue la última Discusión que ustedes tuvieron? Mire yo hace mucho tiempo Que no tengo relación Con ella La verdad es que ¿Cuándo sería Según ustedes La última discusión Que tuvieron con el caballero? Unos dos o tres años atrás ¿Cuándo fue la última Discusión que tuvieron Con el caballero? Siempre hay discusiones ¿Pero cuándo fue la última? A ver Siempre Cuando son las fiestas Los cumpleaños ¿Cuándo sería la última? El día jueves El jueves Si lo quería decir Ya le dije Dígalo fuerte Me imagino que su hija Uno Es mayor de edad Dos Puede pensar libre Y espontáneamente Y por lo tanto Puede manifestar su voluntad Libre y espontáneamente Tres Ella es la madre del niño Y si yo le estoy preguntando Por último Cuatro A ella Espero que me responda Espero que me responda Ella ¿Le podría haber puesto ella? No Porque usted está Del lado de él Ahí debiera estar Arrancal ¿Cómo así? Con él acá No porque Pero señora Usted entenderá Y ustedes lo conocen Porque miren la cantidad De papelitos En tribunales que tiene Para tomar una decisión Para buscar un acuerdo Entre las partes Se debe escuchar A las dos partes Yo no puedo Ni nadie puede Ni ningún tribunal puede Tomar una decisión Solo con la versión de ustedes Eso no existe En ninguna parte del mundo Yo cuando Bueno Mi hija fue la que Quiso hacer todo esto Entonces Yo la apoyo Y también Apoya a mi nieto Y le recuerdo Que toda esta conversación Es en razón De que yo le hice Una pregunta A su hija Y usted no la ha dejado Responder Ah ya Perdón Ya Háblale La escucha Ya Parece que fue el día de ayer Lo tengo por mensaje Lo único que me dijo Que Porque yo hice esto Me dijo Vas a ser el ridículo El único perjudicado Va a ser el niño Entonces Trato de meter siempre Al niño Para Para que yo no haga nada Igual Por lo que él dijo Que Nunca queda nada Eso de las demandas Porque él Yo hago Una orden de alejamiento Y él va Y pone Una orden De Puso una orden A ver Esto de De agresión Como que yo lo agredí Y fue a contratar Lesión En el hospital Como que yo Lo agredí afuera Y yo le había puesto Una orden de alejamiento ¿Eso cuándo fue? De verdad No me acuerdo Muy bien la fecha O sea Ahora Antes de la pandemia Dos años Tres años Cuatro años ¿Tú te acuerdas De la fecha? Parece que estaba Haciendo un curso En Talca Estaba en Talca Sí ¿Sí? ¿Y eso cuándo fue? Dos años Dos años ¿Ah? Dos años Dos años O sea ¿Concuerdan entonces La versión que da Don Carlos Que hace ya Años Que él entendió Que no iba a llegar A ninguna parte Discutiendo con ustedes Y estas discusiones Por lo menos De la forma En que usted señala Habrían terminado Hace más de dos años No Eso fue porque Vino a buscar al niño Y él vino A ¿Cómo se llama esto? Vino a buscar al niño Y yo le tenía Una orden de alejamiento Porque venía siempre A hacer escándalos Fuera de la casa Sí Sí Lo que le estoy preguntando Es El caballero dice Que esos escándalos ¿Cómo le llama usted? O diferencias O discusiones Que tenían ustedes Él señaló Que ya no ocurren Porque hace un tiempo atrás Descubrió que no iba a llegar A ninguna parte Y que solo perjudicaban al niño Cuando dice eso Le pregunto a usted ¿Es real que no ocurren? ¿Hace cuánto que no ocurren? ¿Cuál fue la última? Y usted la última Que me señala Es hace dos años Siempre Siempre Es una Es una frase Una palabra Muy indeterminada Muy indeterminada Siempre quiere decir Que ocurre Que el caballero Entonces está viendo Al niño continuamente Y todas las veces Que lo vea No se le niega la visita ¿Por qué me responde otra cosa? Ay, perdón Ay Dios Don Carlos ¿Por qué no ingresa Y podemos conversar directamente? Porque me incomoda Esto de conversar Y no tener Contacto visual con usted No conocer Tengo los antecedentes Que usted Buenas tardes Que usted trajo A esta audiencia Y efectivamente Tal como usted señalaba Hay Por lo menos Una decena De Constancias En Carabineros Por incumplimiento De la relación Directa y Regular Resoluciones De tribunales Pasadas por tribunal Varias Muchas Por eso me parece Extraño Que ustedes digan Que no saben Cómo funciona esto Que no tienen idea Porque hay una Visita a tribunales Habitual Muy habitual A cada rato Y esta siempre Ha tenido que ver Con este tenor Con la relación Directa y Regular Que tiene que tener El padre Con su hijo Insisto Lo recalco Y es importante Que desde esa premisa Sigamos conversando Esta relación Que el padre Tiene con el hijo Es un derecho Del hijo Cuando yo no permito Que mi hijo Se relacione con el padre Estoy vulnerando Un derecho De mi hijo Y yo no puedo Libremente impedir eso Porque es un derecho Importante La única forma Es que un tribunal Lo ordene O lo autorice Mientras un tribunal No lo ha ordenado O no lo autorizado Yo no puedo intervenirlo Ni puedo cambiarlo Y acá por el contrario De acuerdo a los antecedentes Que trae el caballero Les pregunto a ustedes El tribunal Ha en forma reiterada Le ha estado diciendo a usted Señora Cumpla con esto Señora Usted no está cumpliendo con esto Señora La vamos a sancionar Señora Es un derecho del hijo Entonces ¿Qué pasa señora? ¿Qué más le tiene que decir El tribunal Para que entienda esto? No, pero yo no Yo no le he negado al niño Él lo ha ido a buscar Y todo Según el tribunal Sí está impidiendo La relación directa Sí, pero yo no Se lo he negado al niño Yo no le he hecho problemas A él nunca se le ha negado al niño Nunca O sea Todas estas constancias Que hay acá son falsas Él inventa constancias Él cuando se llevaba al niño Iba a caraynir igual Inventa Y el tribunal Le cree su invento Y por eso es que Él me tiene mala Porque resulta que Como yo defiendo a mi hija Porque quién más me la va a defender Él hace rato Que viene con lo mismo ¿La defiende de qué? ¿Cómo la defiendo? La apoyo a mi hija Porque nadie la apoya Nadie la ha apoyado ¿Y qué? Bueno Que esté en su casa Que esté tranquila con el niño Ella no quiere vivir con él Yo no me meto ahí A ver Creo que estamos Hablando dos historias distintas Hasta donde Yo sé Yo hablo Ambos no viven juntos Hace seis años ¿Es así o no? Eso sí ¿Es así o no? Sí señora Señorito No viven juntos Hace seis años El caballero está pagando La pensión de alimentos ¿Es así? Está el día ¿Es así? Sí Se la paga La relación directa y regular Está fijada por un tribunal ¿Es así? Sí ¿Es así? Eso es lo que queremos Supuestamente Según ambas partes Las agresiones mutuas Terminaron hace dos años Que fue en esta Navidad Que usted cuenta ¿Es así? Sí Entonces no entiendo Los daños psicológicos Le hacen al niño En el fondo Porque él le dice al niño Que me diga bruja Y no ver al padre No ver al padre No, pero es que Mire Escúchenme por favor La estoy escuchando Él le dice al niño Bruja Me dice a mí El niño sale Y me dice mami Porque a mí me dice mami Y me dice mami El papá te dice bruja El papá te dice bruja Pero yo te defiendo Entonces esas cosas Yo encuentro que Al niño no hay que decirle Don Tera O sea A un niño no hay que decirle Esas cosas No hay que decirle cosas ¿Qué pasa Nuestro psicólogo Marisol Sagredo? Once Once Resoluciones del tribunal Once Diciéndole a usted Que tiene que cumplir La relación directa y regular Con su hija ¿Saben lo que puede acabar eso? ¿Alguien le explicaba Las consecuencias de esto? ¿No? No Las vamos a hablar más adelante Al niño no hay que decirle cosas Concluye a la abuela materna Porque supuestamente El caballero le habría dicho Que la abuela materna Es una bruja El caballero reconoce En su discurso Haber agarrado Discusiones O haber entrado en discusiones Con la señora Hasta que entendió Que esto solo lo perjudica Y dice Haber terminado hace dos años Concuerda Con lo que declara La madre del niño Que dice La última vez Que tuvimos una discusión seria Más allá del mensaje de ayer Una discusión seria Fue hace dos años Dice Exactamente Pero aquí Hay un problema de base Carmen Gloria Acá tenemos un papá Una mamá Y un niño Pero esta familia No es así Esta familia es Un papá Una mamá Que no tiene el rol De su hijo Incluso Dicen que Él es malo Que con papá Así mejor Que no tenga papá Y cuando tratamos De analizar Con hechos Cuáles son las cosas Que hacen mal Que hacen que El papá Que no sea Una figura Lo suficientemente buena No las encontramos No existe Por tanto Si a mí me preguntan ¿Dónde está la alineación parental? ¿A qué me refiero Con la alineación parental? El tratar de convencer Al niño De poner una figura Como mala Y que es una mala persona Para no acercarse Son Romina Y también Paola ¿Por qué? Yo hablé con el niño Y llevaba hablando No sé Tres minutos Y me daba un discurso Que tú te das cuenta Que no es de un niño De esa edad Con palabras Muy técnicas Y tanto que En un minuto dije ¿A ti te dijeron Que me dijeras esto? Sí ¿Y quién? Mi mamá y mi abuela Por lo tanto Ni siquiera El niño Es capaz de decir Lo que él siente Tenía todo Un discurso aprendido ¿Sabes qué? Es sumamente importante Explicarle a esta mamá Y a esta abuela Que el daño Cuando uno hace eso No es al padre Porque el niño Va a crecer Y va a sacar Sus conclusiones Y lo más probable Es que Esas conclusiones Los alejen Incluso de quienes Son la fuente De esa información Que son ustedes Lo importante Acá es el daño Que se le hace Al niño Esto no daña Al padre Esto daña Al propio niño Al que ustedes Quieren proteger Y en un tribunal En una pericia Como las que está Haciendo Marisol En una pericia En tribunales Que puede pedir el caballero Esto puede jugar En contra de ustedes Pero en forma gravísima Y a eso me refería Yo cuando le preguntaba Si usted conoce Las consecuencias De estas once A premios Que ha dictado El tribunal En contra suyo Esto señora Sumado a eso La puede llevar A perder el cuidado Personal de su hijo Paola Los niños necesitan La figura de un papá Y de una mamá No de dos mamás O no una figura De una abuela Que haga el rol de papá Y tú el rol de mamá Yo sé que tú Eres cariñosa Tu hijo tiene Una buena relación contigo Pero él necesita un papá Y ¿sabes qué? Él tiene suerte Porque su papá Es un buen papá He conversado con él Veo los mensajes Que le manda Veo la relación Que tiene Es buen papá Y no solo lo digo yo Lo dice Un peritaje Que también se hizo Hace algún tiempo Con varios test Varias entrevistas Se analizaron Múltiples actores Y llegaron A la misma conclusión Él es un buen papá Tú no lo quieres A ti no te gusta Pero por sobre todo A tu mamá No le gusta Y tu mamá No lo quiere Pero tú eres la mamá Y tienes que empoderarte Paola Tienes que hacer algo Con tu vida Mostrándote Estás siendo dominada Existe una figura dominante Estás siendo dominada Tienes que creerte El cuento Porque tu hijo Te necesita A ti como mamá Y necesita A su papá Pero yo a mi hijo Le hablo bien De su papá ¿Podría decir algo? Sí, por supuesto Disculpe que la interrumpa Bueno, cuando me llamaron La verdad es que Yo quise venir Sabiendo que yo Tengo la razón Porque no es que lo diga yo Lo han dicho los tribunales Por mucho tiempo He luchado Seis años Por la visita de mi hijo Me es difícil no emocionarme No entiendose Han hecho lo imposible Por ¿Por qué no había niños? Me han acusado muchas veces De violencia transfamiliar Lamentablemente Es para alejarme Con la orden de alejamiento Del niño Que han sido Estipuladas en tribunales Que son falsas No han llegado a nada Quise venir Para que la gente sepa Que No todos los papás Somos malos El año pasado Yo accedí A no ver al niño Durante los meses de pandemia Porque Entendemos la gravedad De la situación Lamentablemente Circunstancias Nosotros ya teníamos Mala relación desde antes No me dejaron No me dejaron hablar Por el niño Por teléfono Pasaron los meses Pasaron los meses No me dejaron hablar Dicieron que era el niño Que yo era el portador Del coronavirus Me aguanté No quise hacer denuncias Nada Porque entiendo Lamentablemente Que la madre de mi hijo Es víctima De su inmadurez Se somete a las Órdenes de la madre En diciembre de este año El tribunal Le colocó una orden de premio Donde tenía que hacer Estricto cumplimiento Al régimen de visita Y por primera vez En cinco años Pude pasar una Navidad Con mi hijo Por primera vez Las Navidades anteriores Efectivamente Sí, a mí me ha tenido El problema Porque yo tenía Régimen de visita establecido Y nunca lo pude cumplir Nunca pude cumplir Las visitas De verano De vacaciones Cumpleaños Le pedí excepcionalmente Que me diera un permiso Para que el niño Participara en mi titulación Que para mí Era algo muy importante No quiso No me dejaron participar De los primeros cumpleaños De verlo que sea De su bautizo He hecho lo imposible He hecho lo imposible He hecho lo imposible En seis años He viajado mucho Se han cambiado de comuna Para que no haya niños Lo he visto diez minutos En la carretera Y hoy día Este fin de semana Hace dos semanas atrás Ella coloca Una Que tiene coronavirus Y el niño Tiene reposo por 15 días Ok Me dice el PCR Salí negativo Y el niño estuvo conmigo Este fin de semana Fui a buscarlo Una hora esperando Fue a la casa No salió nadie Está ahí Estipulado Una Hoy día Yo lo que debiera hacer Según el abogado Me dice Lo único que nos queda hacer Y hemos intentado todo Es pedir cuidado A la persona del niño Se la acaba de advertir A la señora Yo Las medidas de De apremio Por el incumplimiento De la relación directa Y regular Son tan drásticas Como el incumplimiento Del pago De la pensión de alimentos La primera El tribunal Hace una demonestación verbal Que ya usted Le ha hecho once Allá me le dice Señora cumpla Señora es un derecho Del niño Le explica todo Lo que yo le he explicado acá La segunda Puede acusar multa Pague La tercera Le puede dar al caballero Una compensación de días Ya A ver Saquemos la cuenta Cuántas veces Usted no ha cumplido Con la relación directa y rural Veinte días Cincuenta días Ok El niño se va Cincuenta días Veinte días A la casa del caballero Y la más drástica La más extrema Es la pérdida Del cuidado personal ¿Usted no quiere entender Que esto es un derecho del hijo? Yo no quiero meterme en nada Pero yo si vivo con ella Y tengo que apoyarla Señorita Mi hija vive en mi casa Y el único apoyo que he tenido Ella ha sido el mío Porque ni su padre Ni nadie A ella la ha apoyado Y ella está viviendo conmigo Yo apoyo a mi nieto Apoyo a mi hija Y quiero también ser escuchada Porque a eso vine Y si me trajeron aquí Yo quiero ser escuchada Yo he sufrido bastante Con todo lo que Él ha tratado mal a mi hija He sufrido bastante Por mi nieto Porque lo he visto llegar triste Lo he visto llegar muy mal Nosotros siempre Le hemos entregado al niño Limpiecito Siempre Y el niño ha llegado Todo sucio Las veces que llegaba El niño transpirado Ese día jueves Que salió con él Que fue a un A placita A jugar a la pelota El niño llegó Como un tomate Todo colorado Todo rojo Nosotros lo bañamos Automáticamente al tío Lo que Hemos querido Que él Que él También nos entienda A nosotros Y ya no lo siga insultando A mí me trata de De garabatos Me trató de Vieja Y me saca la madre Muchas veces Yo tengo una pena enorme Por todo lo que ha pasado Porque después de que Mi hijo murió Al tercer mes Él fue a hacernos un escándalo Porque él quedó de acuerdo Con mi hija En hacer La navidad Y que Quédate tú con el niño Le dijo Ay que rico Le dije Bueno ya Mañana se lo entrega Le dije Sí porque Él lo quería El otro día Llega en la noche E hizo el tremendo escándalo En la casa de mi hijo Son pura gente educada Gente de familia Todos tranquilos Y que se yo Y él llegó Haciendo el medio escándalo Y mi hija Salió para atrás Con el niño Porque No queríamos que el niño Escuchara Yo no sé Qué más puedo hacer aquí La verdad es que Yo solamente estoy Apoyando a mi hija Me gustaría solamente Dar un dato Solo uno cortito Chiquitito El año pasado Y en marzo Cuando partió La pandemia Yo entendí El tema de la pandemia Lamentablemente Se extendió Estuve de marzo A diciembre Sin ver al niño Con Con llamadas telefónicas Medidas Solamente Me dejan hablar Con el niño Cuando se acerca La fecha de pago Mentira 81 días Solamente El año pasado Que está estipulado En un escrito Ya caballero Déjenme hablar con Marisol Marisol Esto no es Y esto quiero dejarlo Bien en claro Bien Que ustedes lo Interioricen bien Esto no es Mi opinión Del minuto Ni es la opinión Exclusivamente De Marisol Del minuto Aquí Hace seis años Que están interviniendo Tribunales Peritajes psicológicos Peritajes psiquiátricos O PD O sea Hay una serie De facultativos Y profesionales Que señora Señora No es una apreciación Yo quiero que Ese punto Se lo expliques tú Desde tu expertise Porque ella sigue insistiendo Que esto es una apreciación De la psicóloga Que el caballero Le cayó en gracia O que de alguna manera A mí el caballero Me cayó simpático Por eso yo le encuentro La razón O que contigo Se puso a llorar Y por eso tú Sensiblemente Encuentras que el caballero Tiene la razón Y así Han pasado seis años Donde esta señora Desacredita Desacredita La opinión De especialistas Y de tribunales Lo que pasa es que Tú estás juzgando Al papá de tu nieto A Carlos En relación a lo que tú sientes Por él A lo que él te produce No en base a hechos concretos Sobre cómo es él Como papá Eso es tú lo que No puedes No puedes llegar a mirar Y existen Y existen Y existen Maneras de evaluar Con test Con entrevistas Que fueron muchas Yo vi todo lo que se hizo Y fue un largo tiempo Y que dan confiabilidad Y validez Para decir Lo que estamos diciendo A nosotros Y lo que dijeron ellos Y es que Carlos Es un buen papá Sí Ojo Escúchame bien Sí Hay minutos En que Tiene descontrol De impulsos Pero imagínate Cómo te sentirías tú Si has intentado Durante seis años Tener una relación Regular con tu hijo Y te lo impidan Todo el tiempo Llega un punto Que ya tiene desesperanza Aprendida Ya no puede más Y se desespera Y se desespera Al intentar Llegar a ustedes Para que entiendan Lo importante Que es Que él esté con su hijo Pero más que nada Que el niño esté con él Acá Están pensando Cada uno en su mundo Y lo más importante Yo quiero la tranquilidad Para mi hija No Tú tienes que querer La tranquilidad Para tu nieto Para mi nieto Y tu hija Para tu hija Tu hija necesita Aprender A ser mejor mamá Porque todos Tenemos que aprender A ser mejor mamá Yo siendo psicóloga Aprendo todos los días A ser mejor mamá Y espero hacerlo así Y también Paola necesita Aprender a ser mamá Y ser mamá Separada Ser mamá Sin el papá De su hijo Quiere decir Que tiene que aprender A cuidar de su hijo Estando con él Y a entregarle Lo mejor Para que esté Con su papá Porque necesita A su papá Y eso es lo que decimos Todos Si a ti no te gusta El papá De tu nieto Vas a tener que aguantarlo Porque va a ser papá Toda su vida No lo vas a borrar Del mapa Siempre A veces yo llego A unos acuerdos Muy buenos con ella Pero ella le pregunta A la mamá Y se pierde el acuerdo Y el tema De la violencia La verdad es que Han sido Netamente Para alejarme Con órdenes De alejamiento Del niño Hace un tiempo atrás Cuando el niño Cumplió cinco años Cuando yo tuve La posibilidad De hacerle Mi primer cumpleaños Porque los años anteriores No me lo permitieron Ellas participaron Yo la invité Fueron a mi casa Hay fotografías Que fueron a mi casa Por tener una buena salud Con el niño Para que el niño No viera cosas malas El niño siempre Me estaba incluyendo Hay muy dolor zoológico Le he invitado Perdón Pero a mi no me incluyen En el cumpleaños Del niño nunca Como le decía Hay fotos Hay registros Entonces El tema de la violencia Entrefamiliar Yo creo que una persona Que le tiene miedo a otra No va a querer Que haya visita en su casa Y tampoco saldría En circunstancias Específicas con el niño No saldría conmigo Sí Mire Yo le voy a pedir Un momento Un minuto Y le vamos a pedir Al director Que no grabe Esta parte Para que quede En privado Entre ustedes Para que usted Tome conciencia Del riesgo Que está corriendo Con el cuidado Personal de su hijo Uno Y dos De lo grave Que está afectando A su hijo Esta situación Que usted como madre Tiene la obligación De manejar Así que desde aquí Para adelante No se emite No se graba Señora Hicimos esta conversación En privado Porque obviamente Está involucrado Un menor de edad Que su hijo Porque estos son Informes psicológicos Que son de conocimiento Solo de las partes Involucradas Y espero Que se tomen Muy en serio Lo que le expliqué Yo respecto A esos informes Y lo que les explicó Nuestra psicóloga Porque estos informes Ya están En manos De los tribunales Le vamos a entregar Una copia de ellos Para que usted Los repase con calma Y siga Las recomendaciones Que hay ahí Al pie de la letra Si quiere Que su hijo Este sano No solamente físicamente Sino que emocional Y mentalmente Y si quiere usted Sigue cuidando A su hijo Tranquilamente Y para eso El requisito Sineguanón Del desde Es que tenga Una relación Tranquila Y sana Con este caballero Que es el padre Una pregunta Aparte de esto De lo que se habló Del papá del niño Esto de las vacaciones Se podría ver Esto un arreglo De las vacaciones ¿A qué se refiere? A ver Como él tiene Siete días Para yo tener La misma cantidad De vacaciones que él Vive con usted Usted tiene todo El resto del niño No, si, si Entonces Pero es que como Cuando uno quiere salir Un día lunes Está justo el día jueves Entre medio Señora No quiero saber Si se puede Señora Me acaba de decir Yo no le pongo problema No, quiero saber Para yo Señora Supongamos que a este caballero Le otorgaron Siete días en enero Enero tiene treinta días El resto de los días Si quiere se va un lunes Si quiere se va un jueves Si quiere se va un viernes Si quiere se va el día Que a usted le plazca Eso es ponerle dificultades No, quería verse Esa solución ¿Pero qué solución, señora? Es para como organizarse Nada más Organícese como quiera El tribunal le dio Siete días al caballero Usted tiene diciembre Enero Febrero Para tomarse de vacaciones Organícese como quiera En el resto del tiempo El caballero tiene Solo siete días Mira No, era un solo día Era ¿Qué importa si ese día Parte un lunes Un martes O un miércoles Un jueves Solo para que quede clarito Lo que usted está diciendo Y para que usted lo tenga claro Está siendo dominada He luchado seis años Por la visita de mi hijo Me es difícil no emocionarme Vamos a pedir al director Que nos grabe esta parte Para que quede privada Entre ustedes De lo grave Que está afectando A su hijo Esta situación Que usted como madre Tiene la obligación De manejo Está bueno, bueno Y ya volvemos ¿Te has dado cuenta Que todas las cosas buenas Y útiles Te las enseñaron en casa? Como cuando aprendiste De la calidad Increíble Rendimiento de Clorinda Hoy esa calidad De siempre La encuentras A un precio Muy conveniente Y en todas partes Porque en el súper El almacén de la esquina O en la feria Siempre hay Clorinda Clorinda Lo bueno Se hereda Y está muy bueno El caso de Paola Y su madre Evidentemente Los niños Tienen derecho Y un derecho Del niño Es tener relación Con sus padres En este caso No había hasta el momento Ninguna justificación Para impedir Trabar o suspender Esta relación Veamos la resolución Lo que les expliqué yo Respecto a estos informes Y lo que les explicó Nuestra psicóloga Porque estos informes Ya están en manos De los tribunales Le vamos a entregar Una copia de ellos Para que usted Los repase con calma Y siga las recomendaciones Que hay ahí Al pie de la letra Si quiere que su hijo Este sano No solamente físicamente Sino que emocional Y mentalmente Y si quiere usted Seguir cuidando a su hijo Tranquilamente Y para eso El requisito sine qua non Del desde Es que tenga una relación Tranquila Y sana Con este caballero Que es el padre Una pregunta Aparte de esto De lo que habló Del papá del niño Esto de las vacaciones Se podría ver Esto un arreglo De las vacaciones ¿A qué se refiere? A ver Como él tiene Siete días Para yo tener La misma cantidad De vacaciones que él Vive con usted Usted tiene todo el resto No, si, si Entonces Pero es que como Cuando uno quiere salir Un día lunes Está justo el día jueves Entre medio Señora No quiero saber Si se puede Señora Me acaba de decir Yo no le pongo problema No, quiero saber Para yo Señora Supongamos que a este caballero Le otorgaron Siete días en enero Enero tiene treinta días El resto de los días Si quiere se va un lunes Si quiere se va un jueves Si quiere se va un viernes Si quiere se va el día Que a usted le plazca Eso es ponerle dificultades No, quería verse Esa solución ¿Pero qué solución, señora? Es para como organizarse Nada más Organícese como quiera El tribunal le dio Siete días al caballero Usted tiene diciembre Enero Febrero Para tomarse de vacaciones Organícese como quiera En el resto del tiempo El caballero tiene Solo siete días Mira No, era un solo día Era ¿Qué importa si ese día Parte un lunes Un martes O un miércoles Un jueves Solo para que quede clarito Lo que usted está diciendo Y para que usted lo tenga claro Diciembre Enero Febrero Supongamos que es del 1 al 7 Del 8 al 14 Del 15 al 21 Y del 22 al 30 Y así sucesivamente en todos los meses ¿Cierto? El caballero tiene siete días Supongamos que el caballero Sus siete días Quiere partir acá En la mitad de semana Y terminar acá Ahí dice Tengo mis siete días O el caballero Quiere partir aquí Y terminar acá Aquí tengo mis siete días O cualquier modificación El resto del tiempo Todo enero Todo febrero Y todo lo que Signifique Que no son más de siete días Usted Puede tomárselos Como quiera Entonces si usted me dice Es que el caballero Quiere partir un jueves Y yo quiero tomarme Una semana completa Bueno, tómese la semana siguiente O la subsiguiente O elija el día que quiera Durante enero O el día que le quiera Durante febrero Y si ese caballero Quiere partir el viernes Son solo siete días Por su hijo Si usted focaliza Y no piensa Que le está haciendo un favor Al caballero Y que está facilitándole Las cosas al caballero Sino que usted se focaliza Y piensa Estoy permitiendo Y colaborando En que mi hijo Tenga una relación sana Con su padre Sea como sea el padre Sea quien sea el padre Se llame como se llame el padre Esto que hoy día Le produce tanto drama Que si el caballero Quiere partir un lunes Un martes Un miércoles Un jueves Un viernes Le va a importar bien poco Porque son solo Siete días Enero tiene treinta y uno Febrero tiene veintiocho Y diciembre Tiene tres semanas más O sea Tiene tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once semanas más Para elegir usted Once semanas más El caballero una En once semanas Distribúyela Cuando usted le plazca ¿Algo más que agregar? Yo quiero hacer Dos recomendaciones En primer lugar Cuando vuelvas a ver A tu hijo De manera más regular No creo que pueda ser Como te gustaría Tienes que revincularte Porque él ya tiene Ciertas concepciones Que quizás no son Verdaderas Entonces vas a tener Que ir de a poquito No pidas de inmediato Entonces recuerda Revinculación Progresiva Y sabes que Pau Yo A ti lo que te recomendaría Quizás Es terapia O algo en donde Tengas alguien al lado Que te aconseje Y que te haga ver las cosas Desde otro punto de vista Porque estás Tan metida en tu realidad Que quizás Alguien que te ayude A pensar diferente Te va a hacer mejor Vas a ser más feliz Vas a tolerar Toda esta situación De una mucho mejor manera Así que Ojalá tome mi recomendación Y por una cosa más Una cosa extra Doña Paola Hay un problema puntual Que hemos conversado En extenso Y que conversamos Incluso en privado Bajando la grabación Respecto a los informes De su hijo Pero cambiar aquí Hay algo mucho más genérico Que tiene que ver con su vida Uno puede tener 50 años 55 como yo 80 años Y la mamá va a seguir Siendo la mamá Pero uno tiene que Desarrollar su vida Independiente Tiene que armar Y tomar sus decisiones Y hacerse cargo De sus decisiones Y uno puede tomar Y escuchar a la madre Y recibir los consejos De la madre Siempre Pero la vida Es suya Y nadie La puede vivir Por usted Usted ya tiene 30 años Así que ya no es Una niñita Que tiene que correr De bajo la falda De la mamá Es madre Y es adulta Empiece a vivir Como usted Quiera Más allá de los consejos De su madre Muchas gracias Hay una relación Directa y regular Más conocida Como visita Fijada Ratificada Y confirmada Por un tribunal Y además Por ambas partes El padre Y la madre Que son los dos Responsables Directos De estos hijos O de este hijo En esa relación Se establece Que el niño Va a ser Visitado por el padre Los días jueves Y sábado y domingo Semana por medio Más un vacatío De vacaciones De verano De invierno Vamos a respetar Rigurosamente Ese Régimen Establecido Por el tribunal Pero rigurosamente Por él Porque implica La relación Con su hijo Por su hijo Porque es un derecho De su hijo Pero también Señora Por usted Porque usted Hoy día Está En la cuerda Floja Si este caballero Se quisiera Por ser Mucho más pesado Con usted Tiene Muchas probabilidades De terminar Quitándole cuidado A personas De su hijo Y nadie Quiere que eso pase Y ahí No va a servir Que esta señora No diga Que los psicólogos Están todos Comprados Por el caballero O que este caballero Llore y entonces Se engrupe a todos Los jueces Ninguno de esos argumentos Va a ser válido Más allá del diario De vida de la señora Porque las órdenes Disccionales De la república Se cumplen Y va a llegar Este caballero Con una orden A su casa A buscar al niño Así que Se cumple Esto significa Que el caballero En las horas Y días establecidas En la resolución Del tribunal En la puerta De su casa Usted le entrega Al niño Buenos días Buenas noches Buenas tardes Hasta luego Nada más No hay llamadas A la señora A su ex suegra No hay comunicación Con ella No la necesita Ni tiene ninguna Razón de ser Y las comunicaciones Entre ustedes Respetuosas Si no es por respeto A ustedes Es por respeto A su hijo Hay una frase Que siempre dice Pamela Lagos Y merece el sagrado Nuestros hijos Son mitad genética suya Y mitad genética suya Y nuestros hijos Saben Que son mitad papá Y mitad mamá Ellos Cada uno de nosotros Está compuesto Por nuestro padre Y nuestra madre Entonces cuando uno Descalifica al padre Está descalificando La mitad del hijo Y eso es lo que el hijo siente O sea ¿A mí mitad es mala? ¿La carga que yo tengo De mi papá Es mala? O sea ¿La mitad mía es mala? ¿O la carga que yo tengo De mi mamá ¿La mitad de mi mamá Es mala? ¿Yo soy mitad malo Mitad bueno? Eso es lo que el niño concluye Es muy cruel Eso significa hablar mal Del otro padre Delante de un hijo Usted tiene derecho A detestar al caballero Háblelo con su mamá Con una amiga En privado Donde nadie sepa Usted tiene derecho A detestarla a ella Háblelo con sus amigos Con su pareja En privado El niño No necesita Esta información Cada vez Que estén pensando En lo malo Que es el otro padre Recuerden que el hijo Lo asume como él Por amor A su hijo Por amor A su hijo Respétense Omitan descalificativos Y cumplan Con la orden Del tribunal Y con esto Espero el día de mañana Pude sentarme A conversar Con la madre del niño Y que ella entienda Por De una vez Que esto es por El bienestar del niño Yo lo único que quiero Que mi hijo esté bien Que esté tranquilo Que no se le digan cosas Yo pueda retirarlo Tranquilamente Como lo hago Los días de visita Que me corresponden En una salud dental Seguimos atendiendo Porque estamos Comprometidos Contigo Contamos con todas Las medidas de seguridad Y protocolos de atención Para entregar La confianza Que nuestros pacientes Necesitan Además Tenemos todos Los medios de pago Agenda ya Al 600-707-1010 O en www.unosalud.cl Uno saluda en tal 10 años Comprometidos con ti Y vamos a una sección Que a mí me encanta Y yo sé que a ustedes también El día después Cada vez que Nosotros revisamos O vemos un caso En nuestro estudio Nuestros periodistas Y productores Siguen trabajando A los días siguientes Hasta lograr Que se cumpla Lo comprometido O lo pactado Entre las partes Este es un día después De aquellos Han pasado Cuatro episodios De incendio Hice un basural No es una casa Está por lo menos Viviendo sin agua Sin luz Hace tres semanas Hoy les voy a recordar El caso De la señora Margarita Ella es un adulto mayor Que hace solo Algunos meses Vivía En estas lamentables Condiciones Ella estaba sola Y padece Del mal de diógenes Por lo que La basura Las plagas Y los desperdicios Los acumulaba En su casa Haciendo que Su día a día Y el de los vecinos Fuera un verdadero Infierno Por eso La vecina Alejandra Vino hasta el programa Para denunciar Este hecho Doña Alejandra Me dicen que Ya estaba en conexión Ahí la tengo Conexión vía Skype Doña Alejandra Cuénteme Cuál es su casa Buenas tardes La vecina Carmen Gloria Lo que pasa Es que yo tengo Una vecina Con mal de diógenes Mal de diógenes Y resulta Claro Ella es así Pero nosotros Siempre vivimos Con el miedo Con ella Porque han pasado Tres Cuatro episodios De incendios Que el último Fue Hace como Una semana y media Más o menos Fue Que día se quemó Pero el más grande Fue en el 24 de diciembre Del 2014 Ahí se quemaron Cinco casas Y esto es producido Según usted Por esta Acumulación De cosas Que tiene ella Sí Efectivamente Sí Es un basural No es una casa ¿Ya han hablado Con ella O con algún familiar De ella? Mire yo hablo Con la hermana De ella Ya Pero Ella Igual está dispuesta A ayudar Pero con nadie Me ha hablado Porque con ella No se puede conversar ¿Por qué? Ella dice Que está limpiando Que ella Está limpiando De a poco Que ella Va a sacar La basura Y eso No ha pasado Es como un tesoro No No ha pasado Claro Ya han pasado Seis años Desde el último Episodio grande Nuestra periodista Silvana Barraza Fue al lugar De los hechos Veamos Que nos cuenta Llegamos hasta la casa De la señora Margarita Porque queremos Intentar conversar Con ella Vamos a ver Si se encuentra En la propiedad Bueno Como ustedes pueden ver A simple vista Se ve que las condiciones De la propiedad Son bastante lamentables Está llena de basura Botella Y distintos tipos De desperdicios Queremos conversar Con este adulto mayor De 79 años Porque nos contaron Que está por lo menos Viviendo sin agua Sin luz Hace tres semanas Algo que nadie Puede estar En esas condiciones Menos En el momento De la pandemia Que estamos viviendo Les debo contar Que llevamos por lo menos 30 minutos Esperando que salga La señora Margarita Porque los vecinos Nos dicen que si Se encuentra dentro De la propiedad Pero que cada vez Que alguien Intenta conversar con ella Simplemente no sale Se esconde La idea es Nosotros tratar De conversar con ella Para poder ofrecerle ayuda Y saber En qué condiciones Se encuentra Porque nos han dicho Y a simple vista Nomás se puede ver Que ni siquiera Hay una puerta principal Y no tendría Ni siquiera un baño Para poder hacer Sus necesidades biológicas Algo que un adulto mayor En estas condiciones No debería pasar Y cuando pensaba Que ya no la iba a encontrar Porque estuve muchas horas Afuera de su casa Los vecinos Me soplaron Que este adulto mayor Venía llegando Del negocio de la esquina Vamos a ver Cómo nos fue A mi espalda Ustedes la pueden ver Ella vio la cámara Y la verdad Es que se alteró Bastante Así que yo pude Conversar con ella Ella claramente No se encuentra bien Me dijo Que no quiere ayuda Que ella quiere Limpiar sola su casa Cosa que es imposible Porque ustedes Pudieron ver las imágenes Así que lo único Que queda de esperar Es que alguno De los hijos Que tiene cuatro Se pueda hacer cargo De esta señora Que está viviendo Sin baño Sin luz Y sin agua Hace bastante tiempo La casa de mis papás Se ha quemado Tres y cuatro La cuarta vez Fue hace poquitito tiempo No creo que haya pasado Un mes Que se quemó Se incendia ella Y nos incendiamos todo En el 2014 Ella se incendió Y se incendiaron Seis casas Continúa La de mis papás La de los vecinos Y la de la parte De atrás de las casas Entonces ya es demasiado Así como lo escucharon La enfermedad De la señora Margarita Llegó a provocar Hasta algunos incendios Que afectaron A varios vecinos Por lo mismo Nosotros nos comunicamos En el programa Con la hija De este adulto mayor Para intentar llegar A algún tipo de solución Y esta fue La respuesta Doña María Cristina Buenas tardes Hola Buenas tardes Usted está enterada Me imagino De todo el problema Que está Carreando A todos los vecinos La situación De acaparamiento De cosas Que está teniendo su mamá Un supuesto mal de diógeno Sí ¿Qué opina de esto? Sí, opino Y obviamente estoy Obviamente sé Que la gente Se tiene que molestar También Y preocupada Como le digo Yo fui antes de ayer A buscarla a ella A decirle Que se viniera Con nosotros Pero ella No se quiere ver Ella no quiere ayuda Entonces nosotros Tampoco nos podemos Obligarla a traer Porque ella puede Estar unos días aquí Y después Igual se va a ir Si ella no es una niña ¿Ella está consciente? ¿Está clara? ¿No está un poquito Perturbada? ¿No está un poquito Con sus a lo mejor Facultades mentales Un poquito perturbada? Yo creo que sí Por cierre parte sí Porque eso no es normal Tampoco Mire, yo estoy Yo como le decía Estoy dispuesta Que si hay un psicólogo Y la quiere tratar Y la quiere ver Y yo acompañarla A ella y todo Pero internarla no No, no necesariamente A veces internar Pero a lo mejor Sí recibir medicamentos Recibir un tratamiento Sí, yo le dije a usted Yo le dije a usted Que yo estaba dispuesta A ayudar a ella Y yo tengo toda la intención Obviamente Ninguna hija quiere Que su mamá Viva así Y obviamente Uno quiere Que ella esté mejor Claro, porque nosotros Ojalá ella viviera Acá conmigo Nosotros podemos hacer Las gestiones Para poner remedio A toda esta situación Que está pasando Pero necesariamente Se va a requerir De un adulto responsable Que se haga cargo Del tratamiento médico Y de todas las gestiones Que haya que hacer Ya sea frente a la municipalidad O frente al facultativo O quien sea Porque su mamá Parece que no está En condiciones De tomar Ella misma Sus decisiones Claro, se tendría Que comprobar igual eso Si ella Absolutamente Puede no tomar decisiones Porque Yo, mire Yo puedo recuperar Lo que ella Obviamente necesite Porque es mi mamá Pero yo lo único Que no quiero Es que a ella le pase algo Porque Por lo mismo Es que en esta situación En esta situación El riesgo de que le pase algo Es altísimo O sea, ya han habido Varios incendios Bastante Grandes No, yo me refiero Yo me refiero A que yo me la traje Y limpio Y ella Y su segundo No hace que le pase algo A ella O a su corazón Yo creo que Todo esto hay que hacerlo Guiado por especialista El mal de diógenes Es una enfermedad Que puede ser tratada Pero en este caso Al parecer Los familiares No llegaban a entender La gravedad De lo que estaba viviendo Este adulto mayor Por eso Nuestra psicóloga Marisol Sagredo Habló Sobre este tema ¿Puede ser suficiente Antecedente Para que un psiquiatra O un neurólogo Pueda determinar Que ella necesita Que alguien Actúe por ella Como para solicitar Una interdicción En un tribunal? En el estado En el estado que está ella Yo no pude Conversar con ella Pero sí con Otras personas Que la rodean De todas maneras Porque no es capaz De cuidar Ni a ella misma Ni a los demás No tiene los servicios Básicos Ni siquiera tiene Puerta de entrada En su casa Por lo tanto Sí, absolutamente La denuncia De Alejandra Prendió las alarmas Y aunque Margarita Impedía la limpieza En su propiedad La municipalidad De la granja Entregó Una serie de ayudas Para terminar Con las condiciones De insalubridad Que afectaban A toda una comunidad Se comprometió Primero A iniciar El proceso De interdicción ¿No es cierto? Para que ella pueda Tener un tutor legal Y un otro Esperemos ahí Expliquemos La doña María Cristina Doña María Cristina ¿Usted estaría dispuesta A ser la tutora legal De su mamá Y a realizar Los trámites De interdicción? Pues la municipalidad Puede hacer Todo el trámite Que es en el fondo Llevarla Donde un especialista Psiquiatra Neurólogo Que la revise Emite un informe Y con ese informe Se presenta A los tribunales civiles Para que se declare La señora interdicta Y se le nombre Un curador de bienes Eso quiere decir Que alguno De sus familiares Más cercanos En este caso Por ejemplo usted Pudiera hacerse cargo De las pensiones De la propiedad De los bienes Que tenga Doña Margarita ¿Estaría dispuesta A eso? Sí O sea Que ella lleve Primero un tratamiento Y sí Sí Ya Y lo segundo Que también es súper importante Para seguir avanzando Con nuestra asistente Social Carolina Faúnde ¿Estaría dispuesta También a otorgar La autorización Para poder realizar La limpieza De la propiedad? Sí Ella lleva Primero el tratamiento Sí O si no Antes no No pero se puede hacer Paralelamente Lo que va a hacer Es que esa cantidad De basura ahí Es un peligro latente Todos los días Mientras antes Se haga Mejor Claro Pero yo tengo que pensar Primero en ella También Estamos pensando En ella Que ella vive En esas condiciones Y en esa basura Es primero Un riesgo enorme Para ella Sí Sí Yo lo entiendo Si yo lo entiendo A mí no me lo tienen Que explicar Yo lo entiendo La que no La que no La que no la entiende Ella todavía Luego de la emisión Del programa Se hicieron Todos los esfuerzos Para limpiar La casa De la señora Margarita Pero como ustedes Pudieron ver Se necesitaba La autorización De alguno De los familiares De este adulto mayor Y según Lo que nos dijo El municipio Esto Nunca sucedió Luego de la emisión Del programa Se hicieron Todos los esfuerzos Para limpiar La casa De la señora Margarita Pero como ustedes Pudieron ver Se necesitaba La autorización De alguno De los familiares De este adulto mayor Y según Lo que nos dijo El municipio Esto Nunca sucedió Cuando sale La denuncia De Alejandra La luz En el programa De ustedes Nosotros Una vez más Recogimos El guante De esta problemática Que teníamos Acá en Millalemos Y a posterior Hubo un incendio Nuevamente En la casa De Margarita Bueno Ahí ¿Qué hicimos nosotros? Nos organizamos Se organizaron Los vecinos Principalmente Estuvimos una reunión Con todos ellos Para poder ver Cuáles eran las acciones Que nosotros Como municipio Íbamos a tomar Al respecto Se les informó De hecho Los vecinos Estaban igual En conocimiento Que muchas oportunidades Nosotros tratamos De poder ingresar Al domicilio Sin tener Obviamente Los resultados esperados Pero era netamente Porque Margarita Obviamente Ya no lo ve Como una problemática No entendía Que efectivamente Esto generaba Un problema En ellos Y era la familia La que tenía Que autorizar Al ingreso Al domicilio Ocurrió este incendio Los vecinos Se organizaron Nosotros fuimos A terreno Y logramos Que una de las nietas De la señora Margarita Nos entregara La autorización Para poder nosotros Ingresar al domicilio Y realizar La limpieza De hecho El documento No tuvimos Ni siquiera La oportunidad De poder Conversar Físicamente Con la nieta Lo enviamos Vía correo Ella lo firmó Y lo entregó Vía escáner Y nosotros Tenemos a nuestro poder Ese documento Sin embargo Con esta catástrofe Hubo una respuesta Inmediata Por parte Del municipio De La Granja Ordenaron Limpiaron Y sacaron Toneladas Y toneladas De basura Por una semana Con la ayuda De voluntarios Y obviamente De vecinos Del sector Tras un nuevo incendio Que ocurrió En noviembre Del año 2020 La municipalidad De La Granja Por fin Pudo lograr La autorización De la familia De Margarita Para poder ingresar A limpiar Esta propiedad Que actualmente Se encuentra En estas condiciones Hoy Este adulto mayor Se encuentra Viviendo Con su hija En la comuna De Puente Alto Y esperamos Que esté recibiendo La ayuda médica Que ella Tanto necesita Una denuncia Que finalmente Permitió Recuperar La calidad De vida Y tranquilidad Para los vecinos De la población Millalemo Así que Si tú también Tienes un problema Parecido Y no encuentras salida Te invito A que nos puedas Llamar Al 22 707 7692 O también Nos puedes escribir A carmengloria Arroba TVN Punto CL Porque recuerda Que nosotros Estamos A tu servicio La ONG Amaranta Entrega orientación Y estrategia Sobre violencia De género En internet Ponga atención A lo que nos cuenta Karen Vergara Directora de comunicaciones De Amaranta Hola Carmen Gloria Somos ONG Amaranta Y en esta oportunidad Nos sumamos Al cambio cultural Por un país Sin violencia Queremos contarles Por esto A todas las mujeres Tanto niñas Adolescentes Y adultas Que han vivido O que estén Enfrentando En estos momentos Violencia de género En internet Que nosotras Entregamos ayuda En orientación Y estrategias Feministas De seguridad digital Para prevenir Que por ejemplo Secuestren Nuestras cuentas En redes sociales Difundan Contenido íntimo Sin consentimiento O para prevenir Estafas Y otras situaciones Que se pueden dar En estos espacios Para esto Comunícate con nosotras Al correo Voces Arroba Amarantas Punto O Org O visita Nuestro proyecto Específico Arroba Somos Aurora CL En Instagram Por estimas Carmen Gloria En ONG Amaranta Decimos Basta Muchas gracias Muchas gracias por esa información Ojalá hayanlo notado Si no busquen Amaranta Y en nuestras redes sociales También va a estar esta cápsula Porque es tremendamente útil En estos días Donde está de moda Robarse las cuentas En redes sociales O amenazar O acosar A través de las redes sociales Le van a enseñar Cómo tener mayor seguridad Para no perder Ni exponerse Indebidamente Porque entre todas Vamos a decir Basta En nuestra campaña De este año A mí no me queda más Que agradecerles Infinitamente La compañía Y el rating maravilloso Que nos dejaron Hoy en primera sintonía Casi de principio A fin De todo corazón Y a nombre de todo mi equipo Muchísimas gracias Nos vemos mañana A las 17.40 Porque siempre Estamos a tu servicio Chao